¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pase Chabler y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Russia 2018! Y estamos aquí con el grupo A, primer episodio en vídeo de este grupo. Este grupo que para mí hasta ahora es el peor. Estáis viendo aquí el once titular, ¿vale? Un once titular en el que hay 3 jugadores que no llegan a 80 de media y otros 3 que solo tienen 80. También hay 2 de 81, el portero y el lateral derecho. De hecho, no es el mejor grupo. De hecho, para mí es el peor en cuanto a calidad y veremos lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Como veis este es el once, ¿vale? Tampoco voy a nombrar aquí a todos los jugadores. Este es el once titular, ya lo iréis viendo. Y este es el once suplente, ¿vale? El once suplente sí que es verdad que aunque el titular no es el mejor... Oye, pero los suplentes no son los peores, la verdad. No es un mal once suplente, teniendo en cuenta algunos que hemos tenido anteriormente, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay. Un equipo con Suárez, Salah y Godin como jugadores destacados. Y poco más, la verdad. Estos 3 son los que destacan. El resto son jugadores bastante flojos y que, bueno, pues veremos qué es lo que nos permiten hacer. Tenemos hoy Liga, tenemos Champions, tenemos Copa. Y vamos a ir poco a poco con todo, ¿vale? Vamos a hacer los entrenos porque falta nos hace. Mucha falta nos hace. No me jodas que están fuera, tío. Están fuera, ¿vale? Están fuera... Si están fuera, tío, paso a hacer el entrenamiento, ¿vale? Porque para poner a dos jugadores, tener que ponerlos ahora otra vez. Ya cuando volvamos el paro, los pongo a todos y listo. Vale, tenemos partido contra el Liverpool. Tenemos informes de los creador. De los informes de los creador voy a pasar, ¿vale? No me interesa, ya lo veré yo fuera. Y tenemos partido contra el Liverpool, ¿vale? Llevamos el momento una victoria y dos empates. Dos empates contra el Burmaos y el Brighton, por supuesto. Y una victoria frente al Everton, en esos tres primeros partidos del Premier. Y ahora tenemos el cuarto contra el Liverpool, en casa. Y con la Champions después, contra el CSK. Vamos a ir con los suplentes, sí. Vamos a ir con los suplentes porque me interesa la Champions. No sé qué vamos a hacer con los suplentes, la verdad, pero... No son los peores suplentes, ¿vale? Lo decía antes, no son los peores suplentes. Hemos tenido suplentes peores. Vamos allá, City-Liverpool. No sé si vamos a conseguir algo. Roberto Firmino marca de penalti. Firmino marca de penalti. Firmo el empate, eh. Sobi marca el 1-1. Firmo el empate. Firmo el empate, de momento. Así estamos. Con este 1-1. Xley Chamberlain marca otra vez para el Liverpool. Venga ya, tío. ¿En serio? Pues sí, en serio. Derrota en casa contra el Liverpool con los suplentes. ¿Era de esperar? Quizás sí. Quizás sí, pero quería ir a la Champions con todo. El objetivo en Liga, ya lo hemos visto, es acabar cuartos. ¿En serio, tío? ¿No me carga la última sesión con todos o qué? Oye, tío, la sesión anterior no fue esta. Tío. Tío. Eh... De verdad. Eh... No sé. No sé. Increíble este magnífico videogame. Eh... No sé. Voy a poner otra vez a los jugadores, tío. Porque me obligan otra vez a ponerlos. No sé. Pensaba que iba a cargarme bien todo. Pero no, no carga bien. Lo estáis viendo. Vale. Ponga Zomnin y... Ya está, tío. No sé por qué me hacen perder el tiempo con esto. Si antes no he hecho el entrenamiento, tío. ¿Para qué me carga la sesión anterior en la que no he hecho el entrenamiento? Cárgame la sesión de hace dos semanas, que es cuando estaban los cinco. En fin. Da igual. Vamos contra el CSK de Moscú, ¿vale? El CSK que está muy debilitado. Porque evidentemente tenemos muchos rusos en plantilla. Y... Muchos de esos rusos, pues, jugaban en el CSK. El CSK quedado muy debilitado. Sí que es verdad que le dimos a Touré. Pero por lo demás es un equipo que... Está muy flojo. Es un equipo que está muy flojo y es un equipo al que deberíamos ganar, sinceramente. Este partido lo deberíamos ganar. Y el CSK no nos debería dar problemas en esta fase de grupos. Vamos con nuestro once titular. Con Suárez, que está... Suárez está a tope. ¿Vale? Suárez es el que mejor está ahora mismo. Y vamos allá contra el CSK, ¿vale? El CSK que, bueno, pues, está debilitado y tal. Pero aún así sigue teniendo... Sigue teniendo jugadores. Roja directa a Jiménez. De verdad. Espectacular. Asombroso. Vitinho marca para el CSK. Claro que sí. El CSK está debilitado. Está sin jugadores. Pero como Jiménez se auto expulsa en el 28. Pues nada. Pues venga. Pues a ganar el CSK. Venga. Así está. Así está el CSK. Empata a Suárez. Y empate nos vamos a quedar. ¿Qué hace Jiménez, tío? Jiménez, ¿qué haces? No sé lo que hace, tío. Pero nada bueno. Nada bueno, Jiménez, tío. Nada bueno. No entiendo, tío. No entiendo lo que hace Jiménez, tío. Pues nada. Un CSK al que tendríamos que haber ganado, nos saca un empate. Y ya nos vuelven a complicar el pase como primeros a octavos. Nos lo complica, evidentemente. Nos lo complica este empate. Porque es lo mismo que pasó en el grupo anterior, tío. Empatamos contra el CSK y al final, contra el Mónaco, ganamos un partido y perdimos el otro. Por lo que el Mónaco ha acabado pasando como líder. No sé qué va a pasar esta vez, pero pinta igual. Tenemos partido contra el Watford. Hay tiempo hasta el siguiente contra el West Ham. Así que vamos con los titulares. Y vamos a intentar sumar nuestra segunda victoria en la Premier. Que de momento llevamos solo una. En cuatro partidos. El comienzo en Premier no está siendo bueno. Tampoco el comienzo en Champions. No está siendo bueno nada, la verdad. Lo único bueno es que Suárez se está hartando de marcar goles. Marca Sato. El 0-1. Lo único bueno, como digo, es que Suárez se está hartando de marcar. Pero... Por lo demás, no hay nada bueno, la verdad. De momento aguantamos ese 0-1. A ver si lo aguantamos hasta el final. Venga, tío, sí. Lo vamos a aguantar, ¿no? Sí. Uf, 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 uf. No me lesiones a Rika de gravedad, por favor. Rika ha lesionado de gravedad. ¿Cuánto tiempo? Pues... Vamos a verlo. Tres semanas. Podría haber sido peor. También podría haber sido mejor si no se hubiese lesionado, porque ha sido en el 90. Es que... Que este juego, tío, este juego... Este juego es una maravilla. Eh... Nada, pues Rika ha lesionado y tendrá que jugar, pues... El lateral izquierdo suplente. No hay más. El lateral izquierdo suplente que jugará con los titulares y jugará con los suplentes. Porque no hay... No hay otro lateral ahora mismo en plantilla. Pues nada, tres semanas de lesión para Rika. Que... Que bueno, pues tampoco es que sea aquí el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero... Hombre, ayudar, ayudar, va. O por lo menos eso creo. Tenemos partido contra West Ham, ¿vale? La Carabao Cup. Vamos a intentar... Eh... Pasar de ronda. Y para ello vamos con lo mejor que tenemos, evidentemente. Vamos... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal Manchester City-West Ham. Ronda tres de la Carabao Cup. Vamos a por la cuarta ronda con un gol de Suárez. Minuto tres. Suárez, como digo, está a tope. Suárez está... Muy bien. Y Satop también, tío. Satop es... Yo creo la revelación. O va a ser la revelación. Marca Salah. El segundo. Venga, va. Vamos bien, tío. Sobi hace el tercero. Vale. Bien. Golovín hace el cuarto. Y oye, pues una goleada aquí interesante que se lleva el West Ham, ¿no? Bien. Bien, tío. Bien. Me parece correcto. No tenemos un gran equipo, pero bueno, pues somos capaces de golear, ¿no? Porque tenemos mucho poder ofensivo. Nos saca ya siete puntos el Liverpool, ¿vale? Ya lo he dicho. Nuestro objetivo es acabar cuartos. ¿Vale? De hecho, es el objetivo que nos marca el juego. Acabar cuartos. Camerún. Camerún... ¿Está en el grupo o no? No está en el grupo. Pues adiós. Adiós, Camerún. La selección que vamos a coger es Rusia. Si no llegas a Rusia, Uruguay. Si no llegas a Uruguay, Egipto. Y si no, pues Arabia Saudí, ¿vale? Son cuatro selecciones. Confío en que nos llegue alguna. Tenemos partido contra el Crystal Palace y después de eso, el Anderlecht. Vamos con los suplentes. Los titulares están un poco cansados. Eh... El partido del Anderlecht lo veo más importante. Así que vamos con los suplentes y a ver qué hacen, tío. Los suplentes que, de momento, han jugado el partido contra el Liverpool. Han perdido. Sí que es verdad que es el Liverpool. Pero veremos si ahora contra el Crystal Palace, pues aparecen, ¿no? Si tienen su... Su momento, su oportunidad. OVNI marca el 1-0. Y de momento ganamos al Crystal Palace con ese gol. Venga, va. Tío, me parece correcto. Muy correcto. Suárez sale. También salada. Marca a Suárez. Suárez es una bestia, de verdad. Townsend. Townsend marca el 2-1, pero aún así ganamos el partido. Y sumamos tres puntos más. Venga. Hay que intentar sumar todo lo posible, tío. El Monaco que ha ganado el Anderlecht, evidentemente. Y Monaco que se enfrenta ahora al CSK. El CSK tiene la obligación de sacarle puntos al Monaco, tío. Me han jodido a mí. A ver, me han jodido a mí por la expulsión de Jiménez. Si no, yo creo que ganábamos el partido, tío. No, por lo menos eso creo. No sé. Pero vaya que, tío. El CSK, si no le saca puntos al Monaco, no nos va a ayudar a acabar primeros. Nos ha jodido con ese empate. Y seguro que nos va a joder perdiendo contra el Monaco los dos partidos. Eso, da algo ya por hecho. Bueno, vamos a ver el siguiente partido, que es contra el Anderlecht. Vuelve a la Champions y... Los titulares. Jiménez que se pierde el partido por razones obvias. Se ha autoexpulsado en el partido de antes contra el CSK. Y ahora jugará Igazi en el centro de la defensa. Y es técnico de la izquierda, por la lesión de Rika. Vamos allá contra el Anderlecht. A ver qué tal. Marca Luis Suárez. Tío, de verdad, Suárez. Suárez está que se sale. Vale. Bueno, de momento CSK 1, Monaco 1. Había empezado ganando el CSK. Marca Sala el segundo. Marca el Monaco el 1-2. Pero bueno, ¿qué me estás contando, tío? Le ha remontado el Monaco el partido del CSK. Empata Nacho. Y 2-2. Venga, perfecto, tío. Yo me he olvidado completamente de mi partido, porque me interesaba más el otro. El nuestro era fácil. Ha marcado Suárez, de hecho, el tercero. Y Coombs para el Anderlecht el 3-1. Pues otro doblete de Suárez y un empate del Monaco que nos sirve. ¿Vale? Nos sirve ese empate del Monaco, ¿vale? Es bueno que el Monaco haya empatado ese partido. Jugamos ahora contra el Chelsea. ¿Y cómo anda el equipo titular? ¿Cómo anda? Porque acaba de jugar. No creo que ande muy bien. Pero aún así puede que juegue. ¿He recuperado ya? Joder, qué rápido se ha recuperado Rika. Vale. No va a jugar este partido, pero sí el siguiente. Ahora hay un parón internacional, así que vamos a ir con el equipo titular. Un poco cansado. Rika, evidentemente, lo voy a quitar. Y... Vale, pues... Vamos con el equipo titular. Está un poco cansado, como digo, pero el Chelsea también habrá jugado Champions. Así que... Se puede compensar por ahí, ¿no? Juega el Chelsea en casa. Y juega el Chelsea con los mismos puntos que nosotros en este momento. Si ganamos... Nos ponemos por delante. Pero no va a ser fácil, evidentemente. El Chelsea tiene mejor equipo. Es una realidad, ¿vale? No es un... No es una opinión. Es una realidad. El Chelsea tiene mejor equipo. El United tiene mejor equipo. Eh... Ostias. Ostias. Que ha sido eso. Había marcado las pilicuetas. Ha empatado esa toma al minuto. Y ahora ha metido dos goles seguidos. Uno de Hazard y otro de William. Pues 3-1 para el Chelsea. Que va a ganar el partido. 4-1 Hazard. Bueno, 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 bueno. Cuando decía que el Chelsea tiene mejor equipo me he quedado corto. 4-1. Menuda goleada nos acabamos de comer. Menuda goleada nos acabamos de comer. Tío, una de las goleadas más duras que he sufrido yo en modo carrera, eh. 4-1, chaval. Uf. Muy duro, eh. Durísimo, eh. Durísimo esto. Uf. Una de las goleadas más duras que he sufrido, eh. Sin duda. Uf. Muy duro, eh. Muy, muy duro, tío. 4-1 nos ha metido Chelsea, tío. Ha metido dos goles ahí seguido. William y Hazard. Y después Hazard al final ha metido otro, ¿no? Pfff. Increíble. Increíble, tío. La que me han dado. Pero es lo que digo. Es que... No somos... No somos para nada el mejor equipo de Inglaterra. Seremos como el quinto o el sexto mejor equipo, tío. El Manchester... El United está por encima. El Chelsea también. El Arsenal yo diría que también está por encima. El Tottenham está por encima, realmente. Y el Liverpool también. Es que realmente somos el quinto equipo de Inglaterra e incluso el sexto, ¿no? Pfff. Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Nos ha tocado este grupo. Este grupo... En este grupo el... Principal... La principal selección es Rusia. Y con 10 jugadores rusos no podemos llegar a nada. Eso es una realidad. Pfff. Los rusos no tienen nivel, tío. No lo tienen. Vamos a ir al siguiente partido contra Stock City. Tenemos un par de mensajes... No, tío. Dejadme ya de... De ojeadores, tío. Qué pesados. Vamos a controlar Stock City, ¿vale? Después el parón. Stock City que... Que bueno, pues... Jugamos fuera. No, jugamos en casa. Se agradece jugar en casa. Y después de esto tendremos al Monaco fuera. Si puntúo en este partido... Puede que acabe primero del grupo. Pero no sé yo si voy a puntuar en ese partido. Vamos... A poner ya a Rika. Que estará recuperado ya, ¿no? Sí, ya no... No tiene ni la lesión leve ni nada. Ya puede jugar. Y va a jugar... Va a jugar contra el Monaco... Contra el Monaco... No, contra Stock. Bueno, sí. Y después contra el Monaco. No es el que pase algo raro. Y se le vuelva a lesionar. Vamos contra Stock City en casa. Después de perder contra el Chelsea por 4-1. Pfff. Moleada dura. Y vamos allá, tío. Vamos a ir a ganar, tío. A sumar 3 puntos más. Golovín marca el primero. Venga, va. Golovín marca el primero. Y confío en Suárez para hacer el segundo. No, pues ya no puedo confiar en Suárez porque ha salido. Es Salah. El que hace ese segundo gol. 2-0 de momento. Vale, 2-0. Bien. 2-0. Bien. 2-0. Smolov hace el tercero. Pues nada, 3-0. Victoria. Con goles de Golovín. Salah y Smolov. Vamos a ver la Champions. 4-4. 4-4 con el Mónaco. Hombre, un empate nos da mucho. Un empate nos da mucho, ¿no? Porque nos quedaría por jugar un partido en casa contra el Mónaco. Entonces, un empate sería muy, muy bueno, tío. Una victoria ya, pues, prácticamente nos da el pase como en primeros, ¿no? Pero un empate no sería nada malo. La clave es no perder. A ver, si no pierdo este partido, podemos acabar primeros de grupo. Vamos contra el Mónaco, ¿vale? Vamos contra el Mónaco fuera. Y lo que digo, eh... No perder nos va a ayudar mucho a pasar como primeros. Si pierdo, si pierdo habrá que lucharlo. Si pierdo habrá que lucharlo bastante. Vamos allá. Mónaco, Manchester City. Un Mónaco con Falcao, Lemar, Valdés, Fabiño. Suba al Sitch en la portería. Suba al Sitch. No pares los tiros, por favor. O no pares mucho. No hay goles de momento. No hay goles. Sigue sin haber goles. Y, oye, el empate a cero no es malo, eh. Golovín se autoexpulsa en el 77. Golovín, la has liado. Golovín, la has liado. Y Suárez de nuevo nos ha salvado. ¿Qué le pasa a mis jugadores en la Champions, tío? Jiménez Roja directa contra CSK. Golovín Roja también contra el Mónaco. ¿Qué le pasa a mis jugadores en la Champions, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué os pasa en la Champions, tío? ¿Qué os pasa, tío? Dos expulsiones en tres partidos de Champions. Increíble. Empate a uno. Empate a uno, ¿vale? Después de ese empate de Suárez en el 85. Después de que Glick marcase en el 82. Después de la expulsión de Golovín. Y nada, el empate no es malo. El empate no es malo, ¿vale? El empate no es malo. Vale, pues nos quedará rematar el grupo en casa. Con dos partidos en casa y con la salida contra el Anderlecht. Que eso sí que va a ser más peligroso. Va a ser el partido más peligroso que nos queda. Jugamos ahora contra el Barley. Y con los suplentes, ¿no? Porque después tenemos al Brighton. ¡Que nos ha tocado fuera el Brighton! ¡Qué increíble es todo, tío! ¡Qué increíble es todo, tío! Ya hemos tenido mala suerte en la Copa. Ya podemos caer perfectamente en esta ronda de Copa. Porque nos ha tocado fuera. Nos ha tocado fuera, así que perder este eliminatorio de Copa no sería ningún drama. Ninguna catástrofe. A ver, sí lo sería porque es pronto y contra un equipo muy flojo. Pero teniendo en cuenta que me ha tocado fuera, pues... Se minimiza el dolor. Ha marcado Wood para el Barley. Y yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Que estamos con los suplentes, pero que los suplentes no son cojos. Ha empatado Miranchuk y ha marcado a la vez el 2-1. ¡Pero vuelve a marcar Wood que hace un doblete! Oye, tío, ¿me estáis vacilando o qué? No, 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 no. No me están vacilando, eh. No, 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 no. ¿Qué va? Mirad, no me están vacilando. Empate a 2. ¡Empate a 2 en casa contra el Barley! Pues así vamos a llegar muy lejos. Así vamos a llegar lejísimos, eh. Ya os lo digo. Bueno. Pues nos queda la Copa. Oye, ¿podemos hacer una temporada de mierda del Ligue y ganar las Copas, no? Ya, pero para ganar las Copas necesitamos la suerte de que nos toque en casa. Y si nos toca fuera ahora como este partido contra el Brighton, pues igual caemos. Igual caemos. Jugamos contra el Brighton. Fuera. Y con lo mejor que tenemos, tío. Porque quiero seguir avanzando de ronda en la Copa. Porque la Liga pinta mal. La Liga pinta mal. Y nuestras esperanzas están depositadas en la Copa. Porque en la Champions tampoco somos candidatos. Ni muchísimo menos con el equipo que tenemos. Vamos contra el Brighton. Y contra Izquierdo. Izquierdo que nos jodió en el partido de Liga. Marca a Luis Suárez. Minuto 19. Izquierdo empata. Izquierdo empata. Es que sabía que Izquierdo iba a marcar. ¡Proper! ¡Proper marca para el Brighton! Me está jodiendo muchísimo, tío. De verdad. ¿Me va a eliminar el Brighton? ¿Sara empata? ¿Va a haber prórroga? Sí, va a haber prórroga. Si hay penaltis, gana el Brighton. No vamos a marcar, ¿verdad? No, no va a marcar nadie y gana el Brighton en penaltis. Lo he dicho. Lo he dicho. El Brighton gana. Pues nada. El Brighton es invencible en casa. No he sido capaz de ganarle ni el partido de Liga ni este de Copa. Y estamos fuera de la Carabao Cup. Esto nos alivia el calendario, pero nos jode muchísimo porque nos ha eliminado el Brighton de una de las competiciones por las que luchábamos, que es la Carabao Cup. Carabao Cup, que creo que aún no he ganado ninguna. Aún no he ganado, creo, ninguna Carabao Cup. Increíble, pero cierto. Y este es el sexto grupo, ¿eh? Tengo dos oportunidades más de ganar la Carabao Cup. Y la Champions, claro está. Pero la Champions es más complicado, tío. La Carabao Cup yo creo que es algo más asequible. Y aún así, no lo hemos conseguido, así que imaginaos. Jugamos contra Westbrook, vamos con los suplentes y... Y a ver qué nos encontramos. Esto del Brighton se veía venir. Se veía venir. Me ha eliminado el Brighton en penaltis. Después empatar el partido. Pero es lo que digo, se veía venir. Es que no... no hay mucho más, ¿no? Se veía venir y... Y se vino. Y se vino. ¿Este partido qué? Pues podemos ganarlo. A Usawi marca. Podemos ganarlo, ¿por qué no? Podríamos ganar un partido. Sería la novedad, ¿no? Wow. Ganar un partido. Mira, pues hemos ganado con los suplentes fuera de casa. Oye, pues... pues mira, pues está muy bien, ¿no? Antes empatábamos con el Barley en casa 2-2. Y ahora ganamos 0-1 al Westbrook. Así somos de irregulares. Tenemos 5 puntos. También el Monaco tiene 5 puntos. Y nos vamos a enfrentar a la Landerlecht en este último partido del episodio. Y último partido fuera de casa en la fase de grupos de la Champions. Clave ganar. Clave ganar. Porque si no gano, ya sí que sí, me olvido de acabar primero. ¿Vale? Si no gano este partido, me olvido de acabar primero. Vamos, contra el Landerlecht. Vamos contra el Landerlecht. Y vamos... no sé, vamos a ganar, tío. O intentarlo. Hay que intentarlo, tío. Hay que ganar como sea. Vamos con el equipo titular, evidentemente. Golovín, que se pierde partido. Porque se ha auto expulsado también contra el Monaco. Y... vamos allá. Vamos allá, tío. Landerlecht-Manchester City. Y con un objetivo claro, que es ganar. E intentar asegurarnos un poco... La primera plaza. Zomnín marca. Onyekuru empata. Onyekuru. El Monaco gana al CSK de momento. Y va a ganar al CSK. Eso es evidente. Marca Luis Suárez. Marca Suárez. De verdad, Suárez. Clave, ¿no? Lo siguiente. Onyekuru tiene que empatar. Nos tiene que hacer el doble. Y nos tiene que joder la Champions. Pues un aplauso para Onyekuru, oye. Un aplauso para Onyekuru. Venga, nos ha jodido la Champions. O sea, olvidaos. Olvidaos de ganar. Porque el Monaco le queda... Creo un partido en casa contra el Anderlecht. A ver, eso lo podemos mirar. Creo que le queda un partido en casa contra el Anderlecht. Y le queda el partido contra mí. Que lo va a perder. Pero es que me saca ahora mismo... Me saca ahora mismo. Yo he empatado y el Monaco ha ganado. Me saca dos puntos. No sé si es recortable. No sé. No estoy seguro. Creo que sí, ¿no? Bueno, no estoy seguro. No estoy seguro de lo que va a pasar. Pero... Oye, igual sí tenemos una posibilidad, ¿no? No lo sé, tío. Estoy ahora mismo que no... No, 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 no. No sé. No me entra en la cabeza nada. Eh... Jugamos nosotros en casa contra el CSK. ¿El Monaco juega afuera contra el Anderlecht? Oye, pues ahí también se puede dejar puntos. Y después juega afuera contra mí. Oye, pues igual el Monaco no lo tiene tan hecho. Y aún puede quedar segundo. Y nosotros los primeros, ¿no? Por tanto. En fin. Eh... Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!